Hola chicos, muy buenas y bienvenidos al siguiente video de crítica rápida Hoy estamos con las fotos de Ernesto Martínez y estamos en su álbum, bueno en sus álbumes Entonces voy a elegir alguno de ellos A ver Este porque me mola Me gusta En primer lugar, lo primero que veo es la cara y el peinado de la chica Que me hace pensar en estos estilos antiguos de peinado En combinación con este tipo de pintalabios que se usaban hace digamos 50, 60 años en Estados Unidos Me gusta el estilo, la foto también es muy buena El balance de blancos es un poco incorrecto Si te das cuenta pues atrás todo queda como verde Y bueno incluso las manos No sé si lo has hecho de propósito pero es incorrecto Pero la foto en sí está bien Aquí tenemos el mismo estilo Incluso con esta ropa me encanta Tal vez yo le daría un toque más antiguo con el mismo post procesado O sea algo más amarillo, algo más blanco y negro Porque este peinado y este pintalabios y esta ropa Pues me hacen pensar exactamente en las mujeres de hace 50, 60 años Y es un estilo muy bonito Que incluso hoy cuando veo por la calle a una chica así Pues me encanta, me encanta este estilo Tan antiguo pero a la vez tan, no sé, tan femenino por otro lado Aquí tenemos una saturación selectiva Que es algo que yo sinceramente no aguanto Algunas personas sé que les gusta a mí personalmente no Pero bueno es mi opinión Yo creo que esto hace la foto más barata Como lo he dicho en otra crítica Los días pasados hace como que quita parte del valor de la foto Otro fallo que tienes aquí es el flash En primer lugar has utilizado un flash directo En segundo lugar ha sido fuerte En tercer lugar la chica ha estado demasiado cerca de la pared Por lo cual esta sombra se ha producido de esta manera Para mejorar esto o para evitarlo Simplemente puedes usar un rebote del flash O sea usar un flash externo Y apuntarlo hacia el techo Luego alejar un poquito la persona de la pared Y un poquito más suave para evitar estas luces por aquí Ahí va, son dos Mira que guay Bastante bien Tal vez un poquito más de velocidad de disparo No te vendría mal Porque veo algo raro aquí con el pelo No sé si está movido o me estoy equivocando Me gusta No es una foto que me impresiona mucho Pero me gusta porque técnicamente es correcta Esta me gusta más ¿Por qué? Pues porque vemos un estilo también De este estilo un poco antiguo Con peinado más o menos así Y está en blanco y negro En este caso el retoque acompaña El estilo de la persona que estás fotografiando Y creo que esto está muy bien Esta foto me gusta Tal vez tienes un poco demasiado rojo en la cara Pero bueno, el resto está bien Esta mirada es muy expresiva Me gusta Un poco sobreexpuesta la cara Pero bueno Aquí se está preparando una chica Para una sesión de fotos tal vez Y volvemos a la primera foto Vamos a echar un vistazo a otro álbum A ver lo que tienes por aquí Fotobox No sé lo que es esto Bueno, vamos a ver Esto está bien Buenos colores Técnicamente correcta Interesante Bien Ya falta contraste Esta me gusta Me gusta bastante Está bien Esta es bonita He hecho muchos experimentos de este tipo Se consiguen cosas muy bonitas Esta es un poco rara Esta está bien Has quitado la mayor parte de los colores Pero está bien Ha quedado interesante Una larga exposición también Congelando ciertos momentos con el flash Creo que te ha salido bastante bien Hombre, si lo hubieras intentado unas cuantas veces más Pues tal vez conseguirías algo mejor Y bajando las luces Más Las luces de alrededor Conseguirías algo mejor Esta exposición es muy buena Esta es muy poco Y aquí tienes muy poco Y aquí tienes demasiado Probablemente porque tienes la luz en un sitio Y no la cambias de sitio Pero si la cambias de sitio Te saldría mejor Esta es bonita Bastante bonita En realidad Y bueno, eso es Resumen Conclusión Mi opinión Bueno Me gusta el hecho de que estás experimentando con muchos estilos Me gusta Me gustan las cosas que estás fotografiando Y creo que Estás en este En este periodo en el que estás buscando tu propio estilo Y tu propio camino exacto En el retoque y todo esto Pero Por los diferentes retoques que veo Y los diferentes estilos de fotografía que veo Yo creo que tú dentro de un tiempo Vas a escoger lo mejor De todo esto Y vas a conseguir algo muy bueno Todavía no has llegado ahí O sea, todavía estás Probando esto Probando el otro Está bien No hay nada malo Es lo mejor que puedes hacer Para que puedas conocer Todas las posibilidades que tienes Y luego escoger lo que más te guste Pero Con el tiempo Vas a llegar a este punto Y cuanto antes Pues mejor Claro Pero no tengas prisa Trabaja Piense en los detalles Trabaja con los detalles Los colores Esta Me ha gustado La verdad es que me ha gustado mucho esta foto La primera que hemos visto Pero no me ha gustado Este Este efecto De De balance de blancos Y Y veo que haces fotos de cosas interesantes Chicas interesantes Y Sigue así No tengo Algo muy concreto Para decirte Porque por ejemplo Aquí vemos un Fallo con Con el flash Y con la sombra Que es un fallo Pero No lo he visto repetido En otros sitios Así que no lo considero Un fallo Que sueles cometer Un error Que sueles cometer Muchas veces También Las autoraciones selectivas De esta foto Pues no me ha gustado Pero tampoco La he visto en muchos sitios Así que Tampoco Te voy a poner pegas Por eso Nada Ten cuidado Con los colores Intenta Acompañar Lo que expresa La fotografía Con el retoque Como en esta Y vas a conseguir Mucho Eso es lo que te puedo decir Y Y nada más Eso es Sigue adelante Y busca Tu propio estilo Y estoy seguro De que vas a encontrar Lo mejor Y vas a desarrollarte Muy bien En el futuro ¿Vale? Esto ha sido Para hoy chicos Nos vemos En el siguiente video Y mucha suerte Con tus fotos Ernesto Chao 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 Gracias.